Buenas noches a todos los fans y los prometidos de verdad que les dejamos los saludos con mi compañero, mi estimado Manuel José que les dejo la visita y les dejo un saludo con mucho cariño Eso, que tal amigos, un placer poderlos saludar nuevamente desde esta bellísima ciudad de Tijuana y de la ciudad de mi hermano de San Luis Colorado y que hayan venido hasta acá, que se hayan tomado el tiempo y la dedicación de venir a acompañarnos para expresarle en su persona todo el cariño y el apoyo que yo sé que estoy recibiendo acá y ustedes ahí en sus ciudades, en todos los países en que tenemos representación Quiero enviar un saludo muy especial para Juliet, para Pedro, Sayuri, Mari, Graciela, Alexandra, Pablo Puya David, Alejandra, Marta Sierra, Georgina, Paola, Luz, Liliana, Dalila y Jerry Cleves Para todos ustedes y para los que nos faltaron, un gran abrazo con toda mi gratitud de siempre Esto ha sido posible gracias a que ustedes nos han ayudado a cumplir este mensaje de amor, de esperanza a cumplir todas estas emociones que la música nos produce Gracias por venir, por estar aquí con nosotros, por acompañarnos Espero que hayan disfrutado Y seguiremos trabajando para que este proyecto siga creciendo para que todos podamos disfrutar cada día más de estas canciones y de lo que vendrá próximamente, nuevas noticias Adiós 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 Adiós